Hola, mi nombre es Eugenia, soy un movement en Instagram y hoy te voy a hablar un poquito sobre la facitis plantar. La facitis plantar es inflamación de la fascia del pie. Cualquier dolor que tengas en la planta del pie puede ser en la parte de arriba del pie, en toda la planta o en la parte de abajo también. Puede doler en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de hacer ejercicio o después de hacer ejercicio. Cualquiera de los dolores es facitis plantar. Lo importante es qué vas a hacer al respecto, si te duele en la mañana, en la tarde o en la noche. Te voy a dar unos pequeños tips que debes hacer para tener un poco más de conciencia de tu facitis plantar, de cómo es tu facitis plantar y qué debes hacer al respecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer como una autoevaluación enfrente del espejo. Te vas a poner en el espejo y vas a tratar de ver tus talones y ver dónde están. Los talones están alineados con tus pantorrillas. Puede que tus talones no estén alineados con tus pantorrillas y tengas como pies de pato hacia afuera. Y los talones colapsen hacia abajo. Esto va a hacer que haya demasiada elongación en estos musculitos y que realmente no estén suficientemente fuertes. Y cuando les pidas algo, ya sea hacer ejercicio o caminar, te va a doler. También puede pasar lo contrario. Puedes tener demasiado tensos los músculos de la facitis plantar. Y cuando trates de aplanarlos, van a doler porque esa tensión, el hongar, esa tensión que hay en la fascia del pie va a crear dolor. Cualquiera de las situaciones, lo que tienes que hacer principalmente es crear un poco más de conciencia de qué tienes y cómo vas a solucionarlo. Vas a sentir un triángulo en tu pie. Desde acá hasta el talón. Y vas a tratar de sentir que todo el peso de tu cuerpo está por encima de ese triángulo. Un triángulo que va del meñique al dedo gordo hacia atrás. Vas a empezar a sentir dónde sientes más peso. De un lado, del otro. Cuando las personas tienen los pies hacia afuera, el peso del dedo gordo no está balanceado. Cuando los tienen hacia adentro, el peso del dedo meñique no está balanceado. Entonces, tratar de verte en el espejo y sentir dónde falta peso en el pie es súper importante. Lo segundo que vamos a hacer va a ser evaluar un poco también qué tanto arco tenemos o si no tenemos arco. Y para esto vamos a hacer una técnica que es con el dedito gordo del pie. Cuando subes el dedo gordo del pie, lo normal es que se crea un arco en el pie. Si esto no pasa, es que probablemente no tienes mucho, bien fuerte esa musculatura en la planta del pie. Porque a pesar de que también es bastante complicado porque tenemos como 30 músculos en toda esta parte del pie y fortalecerlos todos es súper difícil. Lo siguiente que voy a hacer es darte tips para mejorar todo esto. Lo primero es hacer un poco de más cosas sin zapatos. Es súper básico, pero estar en la casa sin zapatos, entrenar sin zapatos, hacer todo sin zapatos es mucho mejor porque fortalecemos los sobre 200 músculos que tenemos en el pie. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un zapato, normalmente es como si algo agarrara nuestro pie y no deja que realmente fortalezcamos todos los musculitos del pie. Entonces, estar sin zapatos al menos 10 minutos al día, si trabajas de casa, ahorita aprovechando que todos estamos trabajando desde casa, empezar a trabajar un poquitico sin zapatos. Otra cosa que puedes hacer es con una pelotica hacer masajitos en la planta del pie. Estás trabajando en la computadora, en el ordenador y vas a agarrar una pelotica y vas a hacer masajitos donde sientas que alivia. Si te duele la planta del pie, esto lo puedes hacer y si no te duele, también lo puedes hacer como prevención. Y para fortalecer, ir hacia atrás y hacia adelante, apretando hacia atrás y hacia adelante. Tratando de hacerlo al principio en línea recta y cuando ya sientas que tienes dominada esa línea recta, ir hacia un ladito y hacia el otro. Y ahí, poco a poco, ir sintiendo. Lo otro que vamos a hacer va a ser estirar un poco toda esa planta del pie. Nos vamos a sentar y vas a tratar de llevar hacia atrás esa planta del pie. Porque a veces, esto es específicamente para las personas que amanecen con dolor en la planta del pie, es porque a veces duermen con el talón un poquito así. Inclusive, pues, cuando te sientas normal, si tus pies van muy hacia adelante, probablemente tienes toda la parte de atrás un poco acortada y esto hace que te duela la parte de abajo del pie. Entonces, estirar esa planta del pie es súper importante. Lo puedes hacer sentado. Si no llegas, puedes agarrar una toalla y jalar hacia ti, que también funciona. Y hacer ejercicio sin zapatos es de las cosas más importantes. Y, bueno, estas son cosas que debes saber con la Facitis Plantar. Espero que te haya gustado. Si quieres más videos como este, puedes comentar acá abajo y hacérnoslo saber. Hasta la próxima.